Vamos a ver la función Buscar V. La función Buscar V está dentro de la categoría de búsquedas y referencias en Excel. Si buscáis aquí, búsqueda y referencia, aquí hay un Buscar V y esa es la función que vamos a utilizar ahora. Esta es una de las funciones más útil y potente de Excel. Es buena o no, lo siguiente. Es muy buena función, muy interesante. Para ella vamos a utilizar una serie de datos. Nombre, por ejemplo, Víctor José Manuel Luis Carlos Lucas. En continuación, ponemos por ejemplo, edad, 18 recién cumplidos, 6, 17, 18, 18, Carlos, 21, Lucas, 25. Vale. Vamos a imaginar que estos datos que tenemos, que ahora mismo solo son 6 datos, son 10.000 datos. Una lista de nombres muy larga, muy larga, muy larga. No nos compensa buscar uno a uno, uno a uno en las líneas, la edad de una persona. ¿De acuerdo? Entonces, para eso está la función Buscar V. Esta función permite localizar un dato asociado a otro que estamos buscando en una lista de datos que estamos buscando en una lista de datos. Ejemplo. Buscamos un nombre para encontrar la edad asociada al mismo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver cómo tenemos el que utilizar esta función que es de las funciones que ya empiezan a ser un poco complicadas. Tenemos estos campos. campos que vamos a intentar explicar en qué consiste cada uno de ellos. Recordad que si alguna vez no conocéis el campo, abajo, en la fórmula, en el asistente de fórmulas, vamos, nos explica qué es cada campo, ¿vale? De tal forma lo vamos a seguir escribiendo aquí. Lo vamos a colocar, pero bueno. Siempre viene una pequeña ayuda en el asistente de fórmulas. Los tres primeros son obligatorios, como veis, está en negrita. El último no es obligatorio, aunque yo os voy a decir que sí lo es. Dato sobre el que realizo. Realizo la búsqueda para encontrar un valor asociado determinado. Datos sobre el que realizo la búsqueda para encontrar un valor asociado determinado. ejemplo práctico. ¿Qué estoy buscando? Lucas, ¿no? Entonces aquí podría poner Lucas o podría hacer referencia a la celda directamente. En este caso voy a hacer referencia a la celda la celda directamente. Lo que ponga en esa celda es lo que yo voy a buscar en la tabla. Tienes que tener, buscar U. Vete a todas. En categorías que tienes que tener buscar U. En todas, despliega, elige todas las categorías y dale a buscar. A lo mejor dicho, buscar la palabra buscar. Hace un clic en la lista y pulsa en la B para que vaya más rápido. Si lo escribes te lo va filtrando. Vale. Bueno, valor buscado entonces es el valor que estamos buscando para encontrar uno asociado, dijéramos. Buscamos el nombre para encontrar la edad. Vale. Matriz buscaremos. Conjunto de datos. ¿Dónde? Ahí. Está el valor que estoy buscando y el valor que quiero localizar asociado al primero. La tabla. Básicamente la tabla. ¿Vale? Ojo. El dato que buscamos tiene que estar en la tabla. La tabla. Veamos. Bien. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Si hay un mando de varias columnas, ¿sólo puede buscar en una columna? Solo estamos buscando en una columna. ¿Y no podemos buscar en varias? No. El dato que buscamos tiene que estar en la primera columna de la matriz Buscaren, ¿vale? Bueno, pues nada. Bueno, traducido en Excel, ¿qué sería? Matriz Buscaren, selecciono esto, ¿vale? Desde la A2 a la B7, es un rango de celdas que incluye todos los datos buscados y encontrados, dijéramos. ¿Vale? Sí, ¿verdad? Indicador de columnas. Se trata de un valor numérico que indica dentro de la matriz BuscarEn sobre qué columna buscamos el dato. El dato, si queréis, para identificarlo, valor buscado. Pero dentro, o pero empezando en 1, la primera columna de la matriz BuscarEn. El. Empieza en 1, la primera columna. La primera columna tiene que estar en la columna A. No tiene por qué. La primera columna puede estar en la columna D, la E, la F, la que sea. Bueno, pues esa sería la columna número 1. En este caso, se trata de un valor numérico que indica dentro de la matriz BuscarEn sobre qué columna... Perdón, aquí me confundí yo. Sobre qué columna queremos encontrar el dato... Ojo aquí, ¿eh? Queremos encontrar el dato... asociado a valor buscado. Revisar esto, por favor. Lo he hecho yo más antes. Queremos encontrar el dato asociado al valor buscado. Lo he hecho yo más antes. ¿Están indicadores de columnas? Vale, en este caso... ¿Qué número de columna es sobre la que yo quiero encontrar el dato? Uno, dos, tres, cuatro... La segunda, ¿verdad? Esta sería la primera columna. Esta es la segunda columna. Primera columna, segunda columna. Por lo tanto, la dos. ¿Vale? Bien, y ordenado, aquí para mí, ordenado debería de ser obligatorio. Debemos colocar, para no tener problemas, siempre la palabra falso, que indica que la primera columna de la matriz BuscarEn... No está ordenado. ¿Vale? ¿Por qué digo que siempre ponemos falso? Porque si siempre ponemos falso, evitamos así tener que mirar a ver si la columna está ordenada o no. ¿Vale? Lo evitamos. Y ya está. Nunca nos vamos a equivocar. Y es más rápido. Ponemos siempre falso y no nos equivocamos. En este caso, ponemos falso. Y le damos a igual y ahí tenemos el resultado. Lucas tiene la edad de 25. Si ponemos aquí, por ejemplo, Víctor, tiene la edad de 18. Luz, 6. Ludi, 17. Luz, 6. Siete. ¿Entendido esto? ¿Veis cómo funciona esta función? ¿Cómo funciona la función? José Manuel. Diez. Automáticamente se actualiza. ¿Vale? Vale. Lo dejamos ahí.